Soy Vanessa Julia Centeno Villarruel de Miralles, cochabambina de nacimiento, pero orureña de corazón. Radico casi más de 10 años en esta hermosa ciudad del Pagador. Y mi formación es, soy licenciada de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Tengo un posgrado de la Universidad Privada del Valle en Marketing y Finanzas, un diplomado de Educación Superior, un diplomado también en lo que es Coaching Femenino, una medalla de excelencia que ha marcado tendencia aquí en Oruro. Soy coach ontológico profesional con mención en programación neurolingüística. Soy coach de vida o life coach y durante esta inquieta vida que he tenido aquí en Oruro he podido ser una mujer de las 350 emprendedoras de Bolivia al haberme seleccionado en Academy for Women Entrepreneurs de un programa de la Embajada de Estados Unidos. Ese sería mi currículum y actualmente estoy desempeñando un cargo en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana de Directora de Carrera de Ciencias Empresariales. Empieza la vocación de docencia o de enseñar cuando estoy en el colegio y empiezo a destacar en el cuadro de honor y algunas amistades se acercan a mí para que les puedan enseñar algunos conceptos que no habían podido aprender, etc. Y se va fortaleciendo ese apoyo, esa red de colaboración y ese poder impartir y ayudar en la transferencia de conocimiento. Posteriormente en la universidad al dar algunas auxiliaturas, ayudantías básicamente, algunas materias que me gustaban y poco a poco he visto que a la gente le gustaba una manera diferente de poder enseñarles. Yo veía que las personas aprendían de diferente manera, algunos digamos más visualmente, otros más auditivamente, otros con ejemplos, etc. Entonces yo trataba de combinar algunas estrategias personales para que la gente pueda captar cómo poder recibir los conocimientos y poder aprovechar todo ese tipo de originalidad que tienen las personas. Entonces a partir de ahí ya empieza un camino que se traza prácticamente en la escuela de la vida. Básicamente durante mi trayectoria profesional siempre me ha gustado experimentar las dos caras de la medalla. Por ejemplo, he estudiado en la Universidad Pública como es San Simón de Cochabamba, sin embargo también quería saber cómo era la universidad privada. He hecho el posgrado en la Univalle. Entonces básicamente a partir de ahí también la experiencia laboral la he hecho en las instituciones privadas y también la experiencia laboral en instituciones públicas como el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura. Entonces he ido combinando toda esa situación y llegamos a una etapa en que me encuentro dando clases en la presencialidad y posteriormente en la virtualidad. Entonces a través de las plataformas digitales y todo el enfoque tecnológico. A partir de ahí, como les decía, esa vocación de docente sale a relucir para poder combinar todas estas facetas y la experiencia que he tenido en ambos campos, como les estoy relatando, para poder expresar y combinar muchas herramientas pedagógicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de esta manera que sale a relucir esa vocación de servicio hacia los estudiantes, a que mejoren su calidad educativa, la percepción de los conocimientos, porque en palabras de Paulo Freire, por ejemplo, enseñar, impartir conocimiento, no es transferir conocimiento, es tener la posibilidad de crear y producir ese conocimiento. El hecho de que en la universidad era la más joven con un posgrado, por decir, y el hecho de que en la actualidad pueda manejar a docentes ya que tengan mayor edad en un cargo de jefatura, entonces siempre al principio me ponía nerviosa, sin embargo, toda esta experiencia de trabajo, de enseñanza que he tenido desde muy joven me ha permitido proyectarme un poco más. Y llegar a un punto en que ellos también vean esa combinación de trabajo, dinamismo y una política de puertas abiertas. En ese sentido, coordinar con las personas, el hecho de poder llegar a un punto de discusión equilibrada y poder ejercer una profesión desde el campo de la administración en la parte educativa. Básicamente, siempre luchen por sus sueños, que busquen su pasión, aquello que les gusta hacer, que proyecten sus sueños, que vean la forma de buscar las estrategias para poder lograrlos. Básicamente, como les decía en el tema de la docencia, en la actualidad, yo trato de combinar lo que es la lúdica y la gamificación para poder llegar a los estudiantes y motivarlos desde las cosas que a ellos les interesan, que es la tecnología, las cosas actuales. Entonces, estamos con una generación, por decirles, de nativos digitales, los Zetas o los Milenias, que están motivados por el entorno digital y eso se ha visto complementado con lo que ha sido la pandemia, el COVID, etc. Sin embargo, mucha gente tiene esa sed de aprender. Entonces, ese sería mi consejo, que nunca dejen de aprender. De las experiencias de la vida, de las personas y de todos los momentos que estamos viviendo, son fuentes enriquecedoras para poder aportar con ese conocimiento y crecimiento personal. Quiero saludar en este día a todos los docentes que realizan esta vocación y que tienen esa capacidad de servicio, porque básicamente es eso, yo les deseo todo lo mejor en ese camino que es tan lindo, que entusiasma y motiva, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje.